El consumidor de Estados Unidos recibió hoy buenas noticias. La tasa de inflación bajó al 3%. El sentimiento mayoritario en el mercado es que esta información va a motivar a la Reserva Federal a bajar las tasas de interés en septiembre. Uy, crucemos los dedos para que eso pase. Vamos a conversar sobre este tema con el analista económico Alberto Bernal. Alberto, es un placer tenerte acá. Buenas noches. Muchas gracias por tener en el programa, Luis Carlos. Alberto, ¿cómo reaccionas a este informe sobre inflación? ¿Qué te dice sobre el futuro de las tasas de interés? Luis Carlos, fue una muy buena noticia. El mercado reaccionó bien, el mercado de bonos reaccionó bien, las tasas de interés bajaron y se incrementó la probabilidad de que las tasas de interés bajen, de que la Reserva Federal baje las tasas de interés en septiembre por encima del 90%. Y eso es una buena noticia porque eso implica que es bien probable que efectivamente el Banco Central de Estados Unidos pueda disminuir sus tasas por primera vez en septiembre. Y eso ayuda muchísimo a los consumidores. Entonces, enhorabuena y hay que celebrar esa noticia. ¿Qué información tiene este informe de inflación? Los precios, en términos generalizados, están creciendo a una velocidad menos rápida. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? En esta ocasión específicamente hubo tres datos importantes para disminuir la inflación. El primero, el costo de los energéticos, la luz eléctrica, el gas natural, gasolina, etcétera, se comportó bien, básicamente no hubo inflación en ese lado. El segundo, que es quizás uno de los más importantes de todos, fue que hubo una desaceleración muy importante en los incrementos de las rentas. O sea, por fin ya los datos están mostrando que los norteamericanos están pagando, o que el incremento de las rentas por fin se está controlando, porque esto es importante que lo entienda la audiencia. La inflación es el cambio en los precios, no los precios. Todo sigue muy caro, pero ya no está subiendo más. Entonces, digamos que esa es la buena noticia. Y la otra parte, los costos de los pasajes aéreos, que por fin mostraron una disminución importante. Esta señal de la desaceleración, de la subida de los precios, Alberto, es algo que vamos a ver ya como algo que se establece, o hay posibilidades de que en la próxima lectura veamos otra vez que el carro de la inflación, el globo de la inflación, empiece a tomar otra vez fuerza. Pues yo creo, Luis Carlos, que el dato que tuvimos hoy me da mucha confianza para decirte esto que voy a decir. Que la inflación, los modelos míos están ya dando que la inflación para final del 2024 va a estar en 2% año a año. Déjame repetir eso, 2% año a año. En este momento está en 2.7. Entonces, se va a bajar de una forma muy importante y lo más importante es que el 2% es la tasa objetivo de inflación de la Reserva Federal. Entonces, básicamente, lo que va a poder hacer la Reserva Federal es decir, cumplimos el cometido y, por lo tanto, podemos bajar las tasas de interés. Caramba, eso es una buena noticia política para el presidente Biden. ¿Va a lograr el objetivo justo en el momento de las elecciones? Pues yo creo que esta parte de la disminución de la inflación le va a ayudar. Ahora, lo que pasa es que yo personalmente pienso que el presidente Biden está teniendo problemas por todos lados, pero por el lado de la inflación, que es una de las principales preocupaciones para el norteamericano común y corriente, algo le va a ayudar. Vamos a ver si será suficiente o no. ¿Y en términos de crecimiento económico, cómo va a estar el país a finales del año? Crecimiento económico se está desacelerando también, Luis Carlos. El mes pasado se generó empleo a una menor velocidad. A ver, en Estados Unidos el que quiera trabajar está trabajando. Eso sí es una belleza de este sistema. Realmente aquí hay exceso de empleo, pero ya no existe el exceso de empleo que existía hace un año. Un dato, por ejemplo, en el mes pasado se crearon 136 mil empleos en sector privado, que es bajo, es bajo desde el punto de vista de un país tan grande como Estados Unidos. Alberto, como siempre, es un placer tenerte acá en el programa. Te mando un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a la audiencia. Buenas noches.